¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! ¡Bienvenidos a tu magazine espiritual! Estamos cerrando el día de hoy el mes de mayo, un mes que dentro de todo y entre comillas fue un poco más liberador. El mes de junio que está por comenzar trae por supuesto sorpresas y decretamos desde ahora que cerramos el mes de mayo en agradecimiento y recibimos el mes de junio también en agradecimiento porque cada una de las palabras que damos por sentado comienzan a escribirse en un papel en blanco. Gracias mayo por todo lo que me has dado, gracias al mes de junio por todo lo que me va a entregar. Hoy quiero compartir con ustedes esas hermosas predicciones y además cuál es el mensaje de los ángeles para eso que estás plasmando. La vibración de hoy es la vibración del número 8, el color es el color blanco. El blanco es la pureza, lo limpio, lo que está claro, visible y seguro. Y ese número 8 recuerda que es el vehículo que te lleva directamente cada palabra y cada pensamiento al universo. Por eso en este momento en el que tenemos toda una hoja en blanco vamos a decretar y manifestar desde este instante que el cielo, el universo trae amor, salud y prosperidad. Además regalos, alegría, beneficios y armonía, decretado y hecho está. Conectamos con esa vibración y el símbolo del infinito, el color blanco y vamos haciendo con nuestras manos ese movimiento. Decreto amor, decreto salud, decreto prosperidad. Decreto amor, decreto salud, decreto prosperidad. Que los ángeles y nosotros digamos amén y amén. A través de la rueda zodiacal voy a comenzar signo por signo para pintar muy bien lo que está por llegar el mes de junio. Si eres el cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Hoy voy a trabajar con las cartas del tarot, pero también con esa manifestación a través de los ángeles y arcángeles. Cumpleañero del día, la carta para ti es la carta del cuatro de espadas. Una carta que en este momento te está diciendo cuál es el bloqueo, cuál es el pensamiento, cuál es la energía o la vibración que tienes entre ceja y ceja y que no te deja avanzar. En esta carta del cuatro de espadas te están diciendo desde hace aproximadamente cuatro meses atrás, vienes como muy triste, bloqueado, desanimado y los próximos cuatro meses no pueden seguir así. Hay que ir quitando esas espadas. Si eres el cumpleañero del día, piensa qué cuatro cosas, emociones, sentimientos, problemas, lo que quieras, necesitas liberar y desechar. Escríbelos en una hoja, por ejemplo, miedo, frustración, problemas de salud, rompes y quemas. Y luego vas a escribir, cumpleañero del día, cuatro cosas que quieras manifestar. A través de estos mensajeros de luz, que son los ángeles, te dice el arcángel Oriel, escucha bien, Oriel, es el momento de la luz, del destino y de la buena suerte. Por eso hay que escribir en estos momentos para ti, cumpleañero del día, todo lo que deseas manifestar. Te voy a dar la recomendación a ti y a todos los signos, que tomen una agenda, que tomen una libreta, que se la regalen a los ángeles y en cada hoja y en cada anotación hagas un decreto de agradecimiento o de liberación. Y así terminas tu vuelta al sol en mayo del 2025. Verás que ese diario o esa libreta te traerán buena suerte. Que así sea y así es. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis. A los geminianos, la carta que les sale para el mes de junio es la carta del 2 de basto. Entender que en este momento ustedes con el sol en su signo deben reconciliarse con todo lo que puedas. Porque así como vas a estar entregando en el mes de junio perdón, también vas a ser perdonado. Así como entregas amor, tú también lo vas a recibir. Y así como en agradecimiento pagas las facturas o conectas con la prosperidad, será lo que llegue a tus manos. Sin embargo, también esta carta del 2 de bastos es una carta que te dice que el mes de junio debes cuidar las piernas. Debes cuidar la manera en la que estás caminando y los pies, cómo te estás desplazando. Esto está relacionado con el avance. Hasta que no termines de conectar con una energía completamente distinta de liberación, de perdón y de hacer las paces, si eres del signo de Géminis, te puede costar un poco cada caminata, quizás un dolor en las rodillas. Si vemos cuál es el arcángel para ti, Geminiano, sale el arcángel Metatrón. El arcángel Metatrón es el arcángel del libro de la vida, del libro del destino y de las escrituras. Y te dice, Dios en el hombre, unidad, equilibrio y armonía. Todos los aspectos de Dios están obrando en ti, si eres del signo de Géminis. Por eso es importante, Geminiano, que entregues todo, todo, todo lo que quieras al plan divino. Te voy a dar la recomendación de que tomes una libreta, se la dediques a tus arcángeles y cada día del mes de junio, en cada escritura, escribas allí qué quieres dar, recibir, reconciliar, incluso palabras de protección para tus ángeles. Cuando finalice el mes de junio, te puede asombrar la energía y el mensaje para ti. Libra. Libra, en este momento te están diciendo, puedes bajar un poco la guardia, la tensión y el estrés. ¿Por qué? Porque Libra venía tratando de lograr y lograr y lograr cosas. Ya esos momentos más fastidiosos, esos momentos que están como un poco más abiertos para ti, te van a traer los caminos hacia la abundancia y hacia la prosperidad. Con más tranquilidad y con más calma. Si eres del signo de Libra, no debes estar tanto a la defensiva en el mes de junio. Puedes confiar en las personas, en sus palabras, en las promesas inclusive. Y si se trata de amor, te vas a sentir mucho más relajado, Libra. Ya no vas a tener esa dificultad para abrir el corazón o para entregarte. Junio se pinta como un mes mucho más bondadoso para nuestros amigos de Libra, que lo que venían era haciendo y haciendo y haciendo cosas. Y hasta sintiéndose como súper sofocados. Si lo vemos desde la salud, puedes trabajar con la respiración y evitar algunos procesos como con gripes o tos. Eso es liberar las tristezas. El arcángel para ti es Melziquedec. Te dice plenitud, armonía y viaje místico. Te van a estar mostrando un poco, a través de la energía angelical, cómo has transitado en este viaje o en esta energía o en este movimiento, en este plano. Pero van a despertar en ti una gran, gran curiosidad por todo lo relacionado con el mundo espiritual. Acuario, Acuario, en este momento la carta que sale para ti y me gusta muchísimo es la carta del 6 de oro. Una carta que trae buenas noticias para el hogar. Si estás reuniendo algo de dinero para algún tipo de remodelación, transformación, algún tipo de compra, venta, mudanza, inversión relacionada con casa, eso está espectacular. El mes de junio abre para Acuario una buena oportunidad financiera. Ya esas mortificaciones, el no poder dormir y hasta las peleas quizás con la familia por situaciones de dinero tienden a irse solucionando. Y eso por supuesto que son grandes noticias y buenas noticias, Acuario. Por otro lado, me están diciendo que lo que marca el mes de junio va a verse muy bien hacia el mes de diciembre. Por eso para ti, en ese día a día, si eres del signo de Acuario, puedes pedirle a tus ángeles, a tus arcángeles, lo que quieras manifestar y que esto además se vea adelante a cualquier manifestación que vas a celebrar en el mes de diciembre. Si lo vemos desde la salud, debes tener un poco de cuidado con los dolores de cabeza, que ese va a ser el área sensible. El ángel para ti es el ángel Manakel. Te dice, vas a estar, Acuario, en un proceso de sanación, de bondad y de discernimiento. El discernimiento te lleva a tomar las decisiones y decir con qué me quedo y con qué no. Es un momento en el cual tú vas a estar como diciendo, me estoy sanando de las heridas, de las preocupaciones, del estrés y ya no estoy tan complicado. En general, para los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, es un momento para relajarse. Géminis necesita limpiar y romper, por eso le doy las recomendaciones que hagan su agenda. Libra puede estar mucho más tranquilo y también pueden hacer esa agenda de anotaciones con los ángeles y arcángeles, sobre todo a través del agradecimiento, de la confianza, de la plenitud y nuestros amigos de Acuario pueden todos los días decretar, afirmar y agradecer lo que necesitan, quieren y verán manifestados de los ángeles a través de su hogar. Me voy un corte y de regreso venimos con todas estas predicciones del mes de junio para los signos del elemento agua, cáncer, escorteo y piscis. Estamos cerrando el mes de mayo en gratitud total. En esa energía del número 5 que es el mes de mayo, terminamos de cortar, de liberar y de decirle adiós a ciertas cadenas y karmas. No importa el signo que seas, el día de hoy sí es posible, si no, no te preocupes, lo puedes hacer los próximos tres días, pero si es hoy, muchísimo mejor. Escribe en un papel como una bitácora de todo lo que sucedió en el mes de mayo, lo que te gustó y lo que no. Agradece, rompe y quema y allí vas a estar cerrando ese mes de liberación con la energía del número 5 que es la libertad y el desapego. Sobre todo, escribe un poco más esas cosas que no te encantaron de este mes y que tú, de alguna forma, con la energía de hoy, con el color blanco y la vibración del número 8, estás sacando, sacando y sacando. Para que dejes ese espacio en blanco hacia lo que pronto vamos a estar activando el día de mañana con el mes de junio. Seguimos con la rueda zodiacal para los signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, la carta para ti es la carta del 10 de espadas. La carta del 10 de espadas es una carta muy parecida a la muerte. ¿Qué pasa aquí con la transformación y qué pasa aquí si eres del signo de cáncer con todas y cada una de esas cosas que tienes que reprogramar? Te has estado bloqueando muchísimo a través de tus creencias todo lo que habías adoptado como creencias de la familia. Por ejemplo, tenemos que trabajar duro para conseguir las cosas, es que no puedo confiar en nadie, es que la vida te da diferentes situaciones. Todas esas cosas que nos van diciendo hasta como refranes. Debes comenzar a eliminarlas. ¿Para qué cáncer? Cáncer para que el mes de junio ya llegue de forma definitiva y aunque suene repetitivo, el final de una historia de tu vida que había sido como un poco negativa o de mucho sacrificio. Hay un antes y un después para cáncer en el mes de junio y van a estar como por decanatos. Los que son los decanatos, según lo que estoy viendo aquí, cada 10 días cáncer en el mes de junio, tú vas a sentir que tu energía cambió. Por ejemplo, ahora es darme cuenta que hay cosas que ya no resuenan conmigo y limpio esas creencias. El segundo periodo, que son del 10 al 20 de junio para el signo de cáncer, ustedes van a estar como en blanco. No sé qué hacer, no sé cómo manifestar. Y la última parte del mes de junio, del 20 al 30 de junio, es donde ustedes van a entender cuál ha sido el proceso. No te desesperes porque vas a ir escalón por escalón. Debes cuidar un poco la dentadura si eres del signo de cáncer, porque ese puede ser tu punto sensible. Mira que allí a veces cuando mordemos mucho o cuando nos duelen es, tengo las palabras muy bloqueadas y he tenido que sacar hasta los dientes. Ese puede ser tu punto sensible si eres del signo de cáncer. El ángel para ti se llama machiediel, machiediel. Y te va a trabajar o te va a ayudar a trabajar la autoestima, la autoconfirmación y la individualidad. Para ti si eres del signo de cáncer, ponte como prioridad. Ese momento de examen interno, ese momento de autosanación, de autocomprensión y de autoayuda, solamente en ti está el proceso de liberación. Como estás limpiando toda esa energía si eres del signo de cáncer, conecta mucho también con el arcángel chamuel, que además cáncer, tú vibras mucho con él. Escribe cada vez que puedas lo que tú le quieras decir y que necesitas que sea llevado al cielo. Arcángel chamuel, ayúdame en este tema de la bondad, del perdón, del estar pendiente y de darme cuenta de las cosas. Y cada 10 días vas a ver tu propia transformación. Escordium. El haz de oro es una carta maravillosa y si se trata de manifestación, de conexión con la abundancia, con los bienes materiales, con el dinero, bueno, excelente. El mes de junio, Escordium va a poner toda la atención en crear dinero. No le van a importar tanto las otras circunstancias. Las relaciones de pareja van a estar allí, las situaciones de salud van a estar allí como neutras, como de rutina. Ah, que vienen esos picos. O quizás esos altos y bajos, cómo no. Pero tu prioridad va a ser terminar de concretar eso de dinero que había estado como muy en el aire. En estos primeros días del mes de junio, si eres del signo de Escordium, debes estar muy consciente de que las ideas no queden en el aire. Tienes que bajarlas a tierra. Si hay personas que están más lentas que tú, toma la iniciativa. Quizás vas a tener que realizar algunos trabajos por los demás, pero será la única manera de terminar el mes de junio como con... Mira, esos checklists, todos aprobados. Si queda una que otra cosa por fuera, no te preocupes porque igual se van a concretar. Es un tiempo si tienes diligencias pendientes del banco, como para retomarlos, si tienes cosas relacionadas con el ahorro, también para retomarlos y para hacer todos los baños y rituales que quieras de abundancia. Uno excelente para ti, si eres del signo de Escordium, es conectar con la miel. Busca azúcar morena, azúcar blanca, la que tú quieras, le pones miel y por lo menos una vez a la semana, si eres del signo de Escordium, exfolias, pides, agradeces la manifestación del dinero que sale muy bien. A través de la salud, los hombros puede ser la parte más sensible para Escordium en el mes de junio. Y los hombros están relacionados con las cargas, todas las cargas monetarias que necesitas en estos momentos saldar. Y bueno, decretado que eso está. Y que tú, si ves que esa energía está allí muy acumulada, debes limpiar conscientemente para que el cielo también te ayude un poco. Hablando de estos mensajeros de luz para ti, Escordium, en el mes de junio, el ángel que está para ti es Ed. Ed es el ángel que te va a estar ayudando. Y dice, viene un tiempo de paz y de bienestar. Es un tiempo de paz y de bienestar. Yo te recomendaría, Escordium, a través de esta energía angelical, que todo el tiempo y así como vas a realizar tus baños dulces, busques una velita, un escrito, una agenda, por lo menos una vez a la semana, para que anotes lo que quieras manifestar los siguientes siete días. Puedes pedirle a tus ángeles, enciendes una velita, haces un papel, una anotación y al final de la semana simplemente agradeces. Así irás, como cada cosa, a su tiempo y a su espacio, manifestando lo que necesitas. Y por supuesto que el cielo te va a ayudar. Pisces. Pisces. La carta para ti en estos momentos es la del diez de bastos. La carta de bastos tiene que ver muchísimo con las emociones, pero también con los bienes materiales y la manifestación. Tú vas a estar como muy sensible en tus lugares de trabajo y eso puede afectar, Pisces, un poco tu rendimiento. La cabeza en el mes de junio hay que cuidarla, literalmente los dolores de cabeza también, porque vas a estar como muy disperso. Y para los piscianos, el mes de junio es como necesario anotar, llevar en una agenda, los detalles en el celular, en la computadora, porque van a tener la tendencia al olvido. Van a estar más dispersos de lo normal. Y eso que, claro, que no te conviene, pero para nada si eres del signo de Pisces. Por otro lado, me están hablando aquí que tú vas a ser una de esas personas de las cuales los fantasmas, escucha bien, las exparejas, los amigos especiales, la gente con las cuales no cerraste ciclos amorosos o con los cuales tuviste algún tipo de relación allí que quedó la espinita, se comienzan a manifestar. Si esas personas físicamente no están cerca de ti, por lo menos la energía, la emoción y los recuerdos serán una de las cosas que te pueden atormentar un poco. Así que, Pisces, es necesario que en el mes de junio trabajes en eso, con algún tipo de terapia, consciente, con algún psicólogo, coach o cualquier terapia que te pueda ayudar. Como te lo dije anteriormente, el punto sensible es la cabeza y el sueño, así que hay que buscar limpiar. A través de los ángeles, el ángel Casiel está allí para mí, para ti, si eres del signo de Pisces y para mí también por algo salió, para ti si eres del signo de Pisces. Y el ángel Casiel te dice, es tiempo de armonía, de equilibrio y de serenidad. No te preocupes, Pisces, que si hay algo que viene resonando en tu alma, es porque el ángel Casiel te está diciendo, yo te voy a ayudar a solucionarlo. No lo puedes seguir dejando supuestamente en el olvido. También, si en algún momento tienes la necesidad de hablar con esas exparejas, personas o hasta las situaciones de trabajo que puedas estar pasando, escríbelo, Pisces, en una agenda para que lo que esté dentro de tu corazón y que no puedas decir a otras personas, se corte y se libere. A los signos del elemento agua, cáncer, escorpio y Pisces, les recomiendo trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo con su parte interna. Si eres del signo de cáncer, es el tiempo de reprogramar todas las creencias. Escorpio, es el tiempo de sentirte seguro para manifestar el dinero. Y a nuestros amigos de Pisces, sacar las espinas que supuestamente no molestan, pero que siguen allí muy incrustadas. Utilicen esas velitas, las meditaciones y el mundo angelical desde hoy mismo para cerrar ciclos y para comenzar a manifestar. Me voy a un corte de regreso, signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Estamos cerrando hoy el mes de mayo, pero les he estado hablando de esa manifestación a través de nuestros mensajeros de luz, de nuestros ángeles. El mes de junio es una oportunidad maravillosa para hablar con el cielo. No tenemos que hacer grandes cosas. Lo que nosotros podamos conversar. Desde esa sinceridad, desde el corazón, internamente el cielo lo va a estar escribiendo. Es la sensación en el mes de junio de volver a nuestra casa, de volver al resonar de nuestra alma. En todos los signos les he dado la recomendación de hacer anotaciones. ¿Por qué la anotación? Porque cuando conversamos con el cielo, el cielo siempre escucha. Pero cuando nosotros tomamos un cuadernito, una libreta, una agenda, un papel, lo que tú quieras, y día a día comienzas a escribir, no solamente el alma va a estar resonando con lo que quieres, sino también nuestro cerebro nos lleva a tener conciencia de eso. ¿Qué puedes hacer? Desde mañana, primero de junio, cada día de ese cuaderno, anótalo con lo que sientes, con lo que quieres, desde el agradecimiento. No importa si un día del mes de junio te sientes mal, anotas eso también para que los mensajeros de luz estén allí ayudándote a liberar. Si tienes que agradecer, por supuesto. Hay otro tip que les voy a dar para el mes de junio y para siempre. Escriban de manera fortuita en cada una de esas hojas algún mensaje, como por ejemplo, Arcángel Satquiel limpia, transmuta, libera, Arcángel Uriel manifiesta. Y verán que en ese periodo, desde el primero de junio y hasta el último día de junio, ustedes van a recibir los mensajes del cielo. Comiencen a hacerlo. Es una energía súper linda y casi llegando a los 21 días, el cielo va a estar trabajando a tu favor. Hecho está. Seguimos con la rueda zodiacal para los signos del elemento fuego. Luego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, la carta de las de bastos es una carta que te dicen, todo depende de ti. Desde hace rato te están diciendo, Aries, es cuestión de libre albedrío. No es que el destino no esté marcado o que los planetas influyan, claro que sí, pero la decisión es tuya. El as de bastos es tomar el control en mi vida de lo que quiero hacer, decidirme por este estudio, por esta pareja, por esta casa, por esta situación de salud, por esta situación laboral. Todo eso para nuestros amigos de Aries van a estar como muy claros. Y cada día lo bueno de esta carta es que se van a ocupar. También esta es una carta que te lleva a la aventura, al romance, a revivir de cualquier manera situaciones muy bonitas si se tratan de amor. Pero también para Aries, esto puede ser un punto un poco vulnerable. No sé si decidirme, no sé si revivir este amor de pasado, no sé si volver a confiar en un tema de pareja, no sé. Y ese tormento te está diciendo libre albedrío. Con esta carta de las de bastos te dicen por lo menos la activación de la pasión va a estar muy presente. Solo tendrás que descubrir si tú ya estás preparado para comprometerte también con una pareja. A través de esta carta de las de bastos para Aries, te dicen que debes también buscar, dar y aprender lo mejor que puedas, todo, todo, todo lo que se trate de la parte profesional. ¿Por qué? Porque el mes de junio será el reflejo de los próximos seis meses hasta finalizar 2024. Si el mes de junio llevas la fiesta en paz dentro de todo ese ámbito con los compañeros de trabajo, con el lugar, con las ventas, con las familias, si se trata de dinero, bueno, eso va a seguir así de bien hasta que se acabe el 2024. Aries, el punto sensible para ti puede ser la garganta, el decir lo que sientes con sinceridad. Si trabajamos a través del mundo angelical para Aries, el ángel Cambriel estará allí para ti. Y te dices tiempo de ambición, pero de conectar de una vez con buenos principios e ideales. Trabaja por lo que quieres y, cómo no, con ambición, pero que no se te vaya de las manos, Aries. Con esa ambición te quiero lograr más sin hacerle daño a nadie. Todos los días, como les he estado recomendando, escribe en tu agenda digital, en un libro, en una libretita, lo que quieras lograr, sobre todo a través del amor y de la prosperidad. Cada escritura se la dedicas a tus ángeles. Leo. En esta carta te sale la carta del rey de oros. Ideas, creatividad, movimientos importantes que se trata de dinero, aumento de sueldo, contratos. Muy bien, la carta del rey de oros es una carta de suerte, de presencia y en las cuales, si eres el signo de Leo, todo el mes tú vas a estar como muy movido, haciendo cosas que te hagan ganar dinero y que tendrán buenos resultados para ti. Leo puede pasar a ser el jefe de otras personas y de forma inesperada. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo estaba haciendo un trabajo y de repente alguien se fue y me pusieron a mí en ese puesto. ¿Qué ni me imaginaba? No le tengas miedo a esos retos si eres el signo de Leo, porque vas a tener la capacidad de poder lograr lo que te están pidiendo. Por otro lado, para Leo, si se trata de pareja en el mes de junio, atento, porque como vas a estar muy movido, manifestando esa proyección, vamos a decir, económica o de figura de poder, que no se te vaya la mano con las relaciones de pareja, porque allí sí vas a tener que equilibrar esa parte femenina, masculina, que te hace dar, recibir, escuchar y hablar y que no quieras pasar por encima de la pareja, de la familia o de los hijos. Si vemos el punto sensible, puede ser la espalda, el tener en estos momentos como la tensión de la rigidez, de la estructura y del peso, te pueden fastidiar un poco. Ese será, para Leo, el punto sensible en el mes de junio. Desde el mundo angelical, te están diciendo, con el arcángel Kamael, es tiempo de darte valor, de conectar con tu poder, con tu justicia y con la autodisciplina. Mira qué bonitas salen las cartas que te están diciendo, trabaja en ti, valórate, en esa autodisciplina yo puedo, yo lo hago y las rutinas, las cosas te van a salir súper bien. Toma tu agenda, tu libreta de anotaciones, si eres del signo de Leo y por lo menos durante 21 días, cada día conecta desde el agradecimiento. Gracias, gracias, gracias por lo que está sucediendo y por lo que quieres decretar que va a suceder ese día para ti. Qué bonitas estas cartas. Sagitario, Sagitario, fíjate, La carta del 9 de bastos es una carta que te lleva a dejar atrás ciertos conflictos, ciertas pasiones, a dejar atrás la intensidad. Tú tenías en la mente algo que querías lograr y lograr y lograr y cuenta desde hace 6 meses atrás, finalizando el 2023, que tenías en mente. Pues, te cuento, eso cambia. Ya tú le vas a dar la prioridad a otras cosas. En diciembre, por ejemplo, tenías, y me viene el pensamiento, comprar un vehículo, ya no quiero eso, quiero otra cosa, ya no quiero una casa, quiero vivir en otro lugar. Todo eso se comienza a manifestar. Lo que sí es cierto es que tú terminas de cerrar ciclos porque los cambios serán súper positivos. Tus pasiones serán otras, tu entrega será otra, tu servicio será otro. Y te va a hacer sentir súper bien en el mes de junio si eres del signo de Sagitario. La carta del 9 de bastos te dice que hay que cuidar mucho todo lo que tenga que ver con los líquidos del cuerpo. Por ejemplo, vejiga, riñón, a lo mejor alguna cistitis o algunas molestias. Porque cuando tú sientas, Sagitario, que otras personas te van a tocar tus planes o se van a meter o a darte algún tipo de consejo, eso te puede generar bastante rabia. Y eso, claro, que te va a afectar en el tema de la salud. Entonces, si tus prioridades están cambiando y ya estás bastante claro, Sagitario, en este mes de junio que está por llegar, no tengas miedo de cambiar el camino, pero que la meta sea la misma, la transformación y el cambio de vida. Si tienes por casualidad, Sagitario, un mapa del tesoro, de lo que hiciste en el 2023, a finales del 2023, sácalo, compara, sigue siendo lo mismo, quiero activar una cosa, y lo pones allí como bien pendiente. Dentro del mundo angelical, el ángel Barakiel está allí. Y mira qué buena esta carta lo que dice, nueva aventura, decisiones, riesgos, confianza, todo lo que quieras en este instante, activar con cosas nuevas, puedes hacerlo. No hay ningún tipo de situación negativa y los riesgos, los riesgos van a estar cubiertos por el cielo. En ese acompañamiento también puedes manifestar a través de una agenda, básicamente un nuevo mapa del tesoro, escribir allí lo que quieres hacer, lo que quieres lograr, si lo que estás es renovando deseos e ideas. Para los signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, los ángeles están superactivos. Aries, el liderazgo, el libre albedrío, decide y comprometete. Leo, la manifestación del dinero y del poder sin que la ambición te lleve a arrastrar a otras personas. Y Sagitario, los riesgos están cubiertos por el cielo, es tiempo de una nueva aventura. Cada vez que quieres activar algo, enciende una velita blanca, roja o amarilla para que la manifestación celestial esté allí. Me voy a un corte, de regreso, seguimos con las predicciones del mes de junio para los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricorn. Arroba los astros bebé, arroba meredith976, arroba b plus piso bajo, nuestro canal de YouTube están disponibles para ti. Allí voy a conectar con ustedes, con las fases de la luna, con las efemérides del mes de junio, con los tips y con lo que está por venir. Pero en agradecimiento absoluto por todas esas muestras de cariño que día a día tienen con nosotros. Gracias infinitas. Cerramos el mes de mayo en agradecimiento total, pero hemos estado trabajando con los ángeles y arcángeles. Y por supuesto que nuestra casa también es el templo de estos mensajeros de luz. En el mes de junio, en esa vibración del número 6, recibimos el hogar, la familia, el cariño, recibimos los buenos pensamientos, la armonía, la plenitud y las muestras de amor. Pero si la energía está un poco baja o un poco bloqueada, podemos tener grandes crisis y eso es lo que debemos evitar. Así que cada vez que tú sientas que en el mes de junio hay un movimiento familiar, hay un movimiento interno o simplemente quieres estar en armonía en tu casa, suena campanas, sobre todo en las esquinas, detrás de las puertas, debajo de las mesas, debajo de las camas, abre las puertas de los armarios, de los cajones, de los que quieras, suena campanas. Si no tienes campanas, mira, un vaso limpio, que sea de vidrio, que sea de cristal, lo suena para que esas vibraciones terminen de romper todos esos estancamientos. Pon música angelical, invoca a los ángeles, abre las ventanas, las puertas, pon inciensos, enciende velitas desde mañana mismo, primero de junio, para darle esa alegría a los arcángeles y que se siga manifestando cada vez que sea necesario. Sobre todo en aquellos hogares que han tenido últimamente muchas discusiones o que tú sientes que la relación de pareja, de familia y hasta tus mascotas se pueden estar enfermando. Eso lo puedes hacer el día y la hora que necesites o que requieras y cuantas veces lo sientas. No hay problema. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, en este momento esta carta te dice a través del nueve de espadas ¿qué pasa? ¿con qué quieres terminarte? ¿quieres ir de un lugar? ¿quieres terminar con una relación de trabajo? ¿quieres algo distinto? Pues tienes carta blanca si eres del signo de Tauro. Puedes hacerlo. Y te cuento que aquí pueden llegar más personas de las que tú crees a ayudarte porque lo has hecho bien. Tauro por fin va a tomar la decisión de moverse un poco más. Y piensa ¿qué estabas viviendo, Tauro, hacia el mes de septiembre del 2023? Si esa idea pasó por tu mente pero la dejaste allí ahora puedes retomarla y quizás busques una jubilación, un retiro, un cambio de horario, me voy de un lugar para otro porque estoy cansado, porque ya terminé mi ciclo, porque ya siento que no doy para más porque ni siquiera es que me siento muy mal, es que necesito otra cosa. Tauro, puedes salir un poco de esa zona de confort o de esa zona que no ha sido estancamiento, ha sido para ustedes estabilidad. Pero aprovecha la energía del mes de junio para tocar esas puertas de nuevas oportunidades porque si te digo, Tauro, tú no te vas a quedar sin manifestar nada. De hecho, esta es una carta que te dice borrón y cuenta nueva porque ya no quiero más pero pueden venir también desde junio ahora mismo y hasta el mes de septiembre esas ideas para manifestar y para co-crear algo distinto. Los compañeros de trabajo cambian, los jefes cambian, el espacio cambia y tú también te transformas. Eso me gusta mucho. debes tener un poco de cuidado con la cervical, con el cuello. Puede ser el punto sensible. ¿Por qué? Porque para Tauro ha sido por fin este movimiento de mirar hacia otros lados y ustedes estaban acostumbrados a esa rigidez o a eso que se les metía en la mente y es como tener un músculo que no se mueve cuando vas a hacer ese estiramiento o ese movimiento, claro que va a molestar. Eso está relacionado con tu cuello. Lo que sí te digo también si eres del signo de Tauro es que con esta manifestación de transformación y de decisiones ustedes se van a sentir en completa paz y calma. Me río un poco porque el ángel que sale para ustedes es el ángel Ariel. Ariel yo siempre digo que es el que manifiesta los vientos de cambio, el que sopla, el aire, el nuevo respiro y mire lo que dicen aquí la vida, te conecta con un nuevo misterio, con una energía sanadora y con cerrar puertas. Tauro, tú cierras las puertas de una etapa en tu vida pero eso sí, sales por la puerta grande, no te preocupes. Como estás en un momento de despedida, estamos finalizando mayo y conectando junio y junio va a seguir siendo de despedidas para bien y por decisión. Esto no trae dolor todos los días en tu agenda, todos los días, en donde quieras, escríbele a tus ángeles con que quieres terminar, con que ciclo quieres cerrar y vas diciendo gracias, te despides de personas, lugares y situaciones que ya no van a estar más por decisión propia. Virgo, Virgo, en este momento te sale la carta del carro. La carta del carro es una carta que enciende la luz, que te le da velocidad, que pone el equilibrio, es como yin y yang y donde el carro no te lleva a cualquier dirección. Tú tomas esas riendas, tú tomas el volante, la dirección, incluso aumentas y disminuyes la velocidad de cada una de tus rutinas y progresos. Esta es una carta para nuestros amigos de Virgo que no solamente impacta el mes de junio, sino también a través de los arcanos el mes de julio, que es el equilibrio. Cada día de este próximo mes para Virgo será prácticamente una sorpresa. Todos los días a ustedes le va a venir un cambio. Así que las planificaciones no van a servir tanto y a Virgo le puede chocar, pero ustedes van a tener todo controlado. ¿Qué te está diciendo aquí la vida? No pasa nada si se hace de una forma completamente distinta como estabas acostumbrado si eres del signo de Virgo. No pasa nada si cambias la rutina. Dentro de ese descontrol todo va a seguir estando perfecto para ti. Ahora, cuando nosotros vemos la carta del carro, fíjense que sale aquí el fuego, la antorcha encendida. por eso tu punto sensible puede ser el plexo solar, el sistema digestivo. Cuídate de gastritis, cuídate de acidez, cuídate de todas esas energías que tú puedes sentir que te están quemando por dentro si eres del signo de Virgo. ¿Por qué? Porque al principio te puede costar un poco tener el control de una manera distinta y tú vas a decir pero control y descontrol, sorpresivo, cámbio, claro la vida te va a ir llevando a diferentes escenarios, tú no sabes cómo, cuándo y dónde pero lo vas a lograr, vas a estar bien. A través del mundo angelical para Virgo te dice el arcángel Ambriel está allí para ti y dice es que va a ser un tiempo de liberación y donde vas a tener éxito con la comunicación y con las relaciones. No, de verdad, no tengas miedo Virgo de pedir ayuda eso sale bastante bien y si te sientes demasiado bloqueado temeroso y ansioso toma una agenda un libro de notas escribe, libera, saca todo allí para que no quede en tu cuerpo y el plexo solar no esté tan adolorido o manifestando algún tipo de enfermedad. Capricornio el mes de junio te trae como una movida con todo lo relacionado con las articulaciones los huesos y el cuerpo físico Capricornio cuando nosotros vemos las características de tu signo de tu ascendente de tu sol uno de los puntos que hay que trabajar más siempre son los huesos y los músculos y mira que aquí te están diciendo que el mes de junio debes prestarle muchísima atención a cómo te estás sintiendo o cómo te vas a sentir las próximas semanas físicamente si Capricornio ha tenido alguna dolencia aunque no sea en esa zona articular o muscular igual debe atendérsela no porque vaya a estar muy mal es que va a ser el tiempo en los que ustedes pueden dedicarle el momento pueden dedicarle la atención la emoción y hasta el mismo tiempo de asistir a consulta de tomarse los medicamentos de sanar de reparar de reestructurar la energía de la salud física mental y vibracional va a estar muy presente para conseguir el equilibrio en el mes de junio y si hay algo que podemos entender y tú también vas a estar trabajando Capricornio en este mes número 6 es que la salud es lo más importante yo no veo caos en realidad y no te vayas a asustar porque esto no me habla de grandes enfermedades sino me habla de ocuparse en estar sano de entender que debo parar un poco el trabajo y tener mi tiempo y mi espacio porque también a través de la liberación y la sanación de las relaciones te vas a sentir muy muy bien físicamente si decides ocuparte de ello buscamos a través del mundo angelical para Capricornio y sale el arcángel Zatiel un arcángel que te dice es tiempo de transmutar de liberar de sanar y de limpiar sobre todo la memoria la bondad y hasta la abundancia todo el estrés que has pasado por situaciones de trabajo de empleo de prosperidad y de abundancia hay que sacarla y transmutarla por completo así que el trabajo va a ser físico mental y vibracional a través de la sanación puedes escribir en tu agenda que quieres sanar si hoy te duele la barriga escribe sanación de esto buscas cuál es la emoción lo escribe si quieres sanar una relación una situación de estrés o una situación de trabajo puedes liberarle y encenderle velitas blancas o moradas al amado arcángel Zatiel para los signos del elemento tierra tauro virgo y capricornio que te están diciendo es un tiempo de transmutación de liberación de transformación de cierres de ciclos y de pedir ayuda cosas a las cuales los signos de tierra no están acostumbrados porque necesitan tener seguridad y confianza en ellos mismos tauro cierra los ciclos está muy bien la decisión te vas a sentir tranquilo virgo las cosas van a seguir rodando tomas el control de tu vida pero de una forma completamente distinta a la que estabas acostumbrada y capricornio darle tiempo y prioridad a la salud será la mejor decisión de tu vida recuerda que los ángeles estarán allí siempre 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 ya le dimos la vuelta a la rueda zodiacal y en esta última carta me despido de todos ustedes para todos los signos el arcángel Suriel les dice para este mes de junio es tiempo de conectar con la rectitud con el equilibrio y con la confianza con saber que cuando tenemos la conciencia limpia y hacemos las cosas de corazón podemos confiar que el cielo también está trabajando para nosotros gracias por acompañarme esta mañana cerramos con broche de oro el mes de mayo y mañana le daremos la bienvenida al mes de junio mil bendiciones recuerda que eres un ser único eres un ser de luz chao chao y ¡Gracias!